Y a la presencia de mi Dios, tiembla la tierra, como mi Dios, no hay Dios, como mi Dios, no hay Dios. Si Cristo no cambia tu vida, si Cristo no cambia tu ser, si Cristo no cambia tu vida, si Cristo no cambia tu vida, si Cristo no cambia tu vida. Si Cristo no cambia tu vida, si Cristo no cambia tu vida, si Cristo no cambia tu vida. Si ahora no soy de Él, soy de Él. Amén. 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 Amén.